A todos contando vas, que yo estoy chala por ti Y todos saben que estás, viviendo a costa de mí Si un duro puedes gastar, es porque te lo doy yo ¿Dónde llevas a empeñar, lo que me robas cacho? Ladrón, ladrón, no mereces otro nombre Ladrón, ladrón, maldito seas, mal hombre Tu cariño y tu traición Vas contando por ahí, que tú me echaste a perder Qué galardón para ti, engañar a una mujer Ya mi madre me advirtió, que no fiara de ti Ella en tus ojos leyó, la traición que yo no vi Ladrón, ladrón, no mereces otro nombre Ladrón, ladrón, maldito seas, mal hombre Tu cariño y tu traición Ladrón, 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 ladrón ¡Ladrón! Gracias por ver el video